El Guarique Restaurant Cebichería, lo mejor en pescados y mariscos, el Guarique Restaurant Cebichería. Si quieres disfrutar de lo mejor en pescados y mariscos, el Guarique Restaurant Cebichería te ofrece, pensando en ti, variados platos al escoger, como ceviches, parihuelas, jaleas, chilcanos, chaufa de pescado y otros. El Guarique Restaurant Cebichería te espera en la urbanización Luis Carranza, Manzana C, lote 6, a una cuadra de Cofopri. ¡Te esperamos! El Guarique Restaurant Cebichería.